¡Vale! Tres, oña pa' dos, uno, combate, viste, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos Antonio, vamos Antonio. A ver, a ver, salga pues señor. Vamos, salga, 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 salga. Alga por el amor de Dios, que vaya, que vaya hostia. Vaya, vaya, coja la vaquilla, coja la vaquilla, vamos un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, no puedes, se cae, vamos por el rabío. Va, llega, llega, chi, chi, chan, chichan, chi, chi, chan, chi, 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 chan. Acá van las tres. Cien puntos adicionales. Oye. A ver, a ver, a ver, un ratito. Que quería Olé, olé Olé A ver, un ratito ¿Puede pasar de nuevo la...? ¿Qué tal vuelta se dio Sheila? Jefe, ¿puede pasar nuevamente la imagen? Señor director, por favor Después voy a conversar contigo Sheila Quiero que me vean estas imágenes Está pasando bien contento Y al otro lado, por hacerle barra al equipo contrario Se saca el ancho que quería Sheila Hablando en serio Ay no, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Tú eres consciente que tienes un hijito ahí en la pancita? Sí, pero fue la emoción Yo sé que fue la emoción Está bien que te emociones Pero te estás cuidando, no estás haciendo travesuras en la calle No estás haciendo cosas que no deberías hacer Y estás en tu casa tranquilita cuidando al bebito, ¿no? No, de por sí soy bien traviesa Y de verdad que Que sí, yo creo que estar embarazada no es impedimento de nada Yo soy de por sí súper juguetona, súper alegre Yo creo que mi personalidad no va a cambiar por si así tenga un bebé dentro Yo creo que hay que conservar la esencia Muchas veces yo creo que las mamás Esto es psicológico Yo creo que hay mamás que Ay, que no comen esto O que no salen, no se divierten Y yo creo que más bien al contrario, ¿no? Yo creo que estar embarazada Es motivo para continuar con tu vida normal Y ser feliz Siga, siga, siga Siga hablando bonito Siga hablando bonito A ver si puede Para esas madres que están en su casa, siga Que el papá no hable porque habla feo Siga usted Y bueno Y seguiré siendo siempre la chica traviesa La chica juguetona La chica divertida Porque soy así Y no me voy a cambiar Ay, que bonita palabra Pero te cuida pues mamita Pues otra caída así peligrosa Más adelante voy a hablar contigo Porque está bien que no cambies tu actitud Tu energía Que te caracteriza Por eso eres muy, muy, muy linda persona Justamente por esas características Pero tienes que tener cuidado Y como te digo Más adelante voy a conversar contigo Porque tenemos algunas cositas Que creo que todos tienen algo que decir Me quería Sheila Muy bien Ay, el amor Ay, que muerto Muy bien